Bueno amigos y continuando con este recorrido, ahora estamos ubicados en la calle 59 entre Carreras 13 y Avenida Caracas, al fondo observamos un establecimiento que funcionó desde la época de los años 60, en aquel entonces se llamaba Grill Candilejas, bueno en Colombia lo conocen porque aquí se presentó la orquesta del maestro Lucho de Hermúdez, pero tengo entendido que antes de que el maestro Lucho de Hermúdez que llegó en 1962 aquí a Bogotá existía una orquesta que era la orquesta Candilejas, maestro Raúl cuéntenos por favor, que recuerdos tiene usted de esta agrupación? Bueno de esta agrupación y este negocio me acuerdo que yo era estudiante, en ese entonces donde yo estaba y estudiaba, escuchábamos esto, lo transmitían por radio y me acuerdo que en esa ocasión vi por, escuché por radio que había llegado Chiqui Tamayo, el cantante cubano que trabajó con, cantó con villos aquí fue donde vino a cantar con la orquesta Candilejas, sí, aquí empezó a trabajar cuando llegó a Colombia con la orquesta Candilejas ¿Y otros músicos conformaban esta canción? Bueno la verdad que es así no, como te digo, yo era estudiante pero si escuchaba Tal vez sí, antes de la tropia, porque creo que eso fue antes de la, sí, debe ser, porque fue antes de la tropia y la tropia fue como en el setenta y pico, claro, pero un negocio muy elegante, salía que las mujeres tenían que llegar con traje largo y los varones de smoking, era muy exigente y corbatín, o sea la clientela era exclusiva, gente de élite, sí, sí, y había ya también, es que siempre No, todavía no, 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 solo la orquesta e intermedio, un grupo de intermedio que te hacía la música antillana de esa época, ah, entonces había dos agrupaciones, una de nombre y otra más pequeña Sí, aquí también debutaron los hermanos Escobar, sí, pero en otro sitio, ahí mismo, pero en otro sitio Sí, en otro sitio sí que había, sí, que era más distinto, sí, hoy en día yo alcancé a trabajar aquí con una orquesta, la nueva versión de Colombia, creo que de Fernando Rodríguez, tocábamos aquí finales de los años ochenta, se llamaba en ese entonces y aún, esto no está vigente desde la pandemia bueno, cerraron, no, tengo entendido que todavía no está funcionando No, no Miren el nombre, Mitenampa, eso, allá en ese entonces había alternado mariachi y orquesta tropical todavía, me acuerdo de eso, pero eso fue ya en los ochentas, yo no viví los años setentas acá Claro El maestro Lucho Bermúdez vino a Bogotá después de que estuvo en Medellín en el año 1962 trabajó en el Hotel Tequendama, allá en el Salón Monserrate, creo y luego de allí pasó acá, aunque su hijo Luchín me dijo que él había estado por ahí tocando cerca del Hotel Tequendama, de uno de esos establecimientos ahí en todo caso pues aquí queremos resaltar que hubo agrupaciones aquí, que fue la orquesta que mencionamos ahora la orquesta Candilejas y la orquesta de Lucho Bermúdez seguramente se han presentado muchas orquestas más acá, pero queríamos como dejar ese recuerdo, esa nota aquí después de Candilejas pasó a llamarse el Canecao aquí mismo sí, claro el Canecao después pasó a llamarse también así con mariachi sí, con Big Bang, sí, ahí tocó Lucho también en esa época que nosotros veníamos a verlo tocar inclusive veníamos a ver a Juancho Cuau que tocaba muy bien Juancho Cuau tocaba aquí sí ah, ese es Juancho Cuau quien vive en la ciudad de Santa Marta, baterista muy bueno él reemplazó a su hermano, el maestro Wilfredo Cuau, el papá de Gustavo Cuau, de Quique Cuau que tocaba con la orquesta de Lucho Bermúdez, él es el que sale tocando la pollera colorada en ese video que sale Bobby Ruiz cantando en el año 62 en Inrevisión ese era Wilfredo, de los mejores tal vez de ellos, de todos ellos, señor tremendo baterista y Juancho Cuau quien vive en Santa Marta, a quien le mandamos un saludo Juancho él trabajó aquí bueno, vamos a recordar a algunos de esos integrantes porque ahí había una gran amiga mía que bueno, ya nos abandonó de este terreno Aide Barros Ledesma, ella era cantante barranquillera la recomendó Esthercita Forero para que viniera a trabajar aquí con Lucho Bermúdez hay un músico cantante también, Alberto Cross Alberto Cross sí que vive ahora en Los Ángeles, California hace mucho tiempo también estuvo Carlos Rico Carlos Rico vive en Barranquilla, ya tiene sus hachaques, yo lo entrevisté estuvo también Bobby Ruiz una temporadita acá, después ya de aquí se fue para Canadá, Estados Unidos Estados Unidos sí, donde falleció creo sí, ya falleció, yo lo alcancé a entrevistar en Cartagena y bueno, yo le llevé unos DVDs en esa época de la orquesta de Lucho Bermúdez lloró ese señor, pues de la nostalgia y todas esas cosas ya aquí no estaba Matilde Díaz, ya se había separado del maestro Lucho Bermúdez Matilde se separó fue cuando estaban en el Tequendama que allá pues el hijo del expresidente Lleras bueno, eso es otro episodio, pero ya aquí prácticamente Aidee Barro fue quien sustituyó a Martilde hermanos Ospino o Miguelitos Miguel Ospino, un trompetista que murió en España, uno bajito trompetista de los mejores que estuvieron ellos eran costeños pero radicados en Cali en Cali radicaron y después con Lucho que se vino Miguelito sí muchos años con Lucho después entró un trompeta italiano que se llamaba Aldo él murió también él fue integrante de la orquesta de Lucho también buen trompeta italiano que llegó oiga, hay un trompeta que pasó por acá muy conocido Mauro Ferri Mauro Ferri italiano también llegó con Aldo a un grupo al Tequendama también traían grupos por ejemplo de Italia y alternaban con los músicos colombianos con la beat band de Tequendama bueno, yo tengo entendido, yo no vivía esa época pero hubo un grill aquí que se llamaba Grill Europa y ahí traían músicos europeos, sobre todo italianos ¿es posible que se hayan presentado allí? sí, claro, esto hubo mucho músico extranjero que se radicó aquí inclusive un marcañate me decía Raúl nosotros estudiábamos con ellos porque veíamos que están un poco más avanzados y ellos también aumentaron su nivel con la llegada de estos y ellos se adaptaron también a tocar el repertorio latino y colombiano claro, sí, muy buenos buenos lectores sí, claro y argentinos hubo también tararita ¿cómo? tararita le decían tararita tararita tararita, ¿y qué tocaba? trompeta, muy buen trompetista es que por acá pasaron muchos argentinos Juan Carrúa, yo lo conocí, toqué con él pianista cursi ¿quién? cursi también cursi argentino, pianista muy bueno sí, ¿y tocó con quién? ¿con alguna agrupación? también tocó aquí la radio oh, ¿y el radio teatro? sí, claro la radio y tocó en sitios nocturnos también cuando él ya por allá a los 80 era el Hilton él tocó de planta ahí con un grupo ok bueno amigos esto de la historia de la música tropical en Bogotá es algo extenso pues no sé bueno, estamos tratando de reconstruir aproximadamente cómo fue esto pero bueno seguimos con este recorrido de la música tropical en Bogotá con los establecimientos, las agrupaciones y los cantantes Maestro Raúl, por favor recuérdenos esta fotografía ¿en qué año pudo haber sido? ¿quiénes aparecen? ¿dónde? esta fotografía más o menos en el año 67-68 ¿1968? ¿eso dónde fue? Selva de Oro ah, el Gris la Selva de Oro bueno ¿recuerda a quiénes aparecen acá? el maestro Alberto Mada Bonita que es un pianista Alberto Mada ¿este que está acá en la esquina? ¿él era como ¿de dónde era? costeño ah, sí costeño ¿él era pianista? sí bueno ¿quién sigue? aquí este de apellido él era de apellido aguirre un trompeta bueno ¿y este grupo cómo se llamaba? los Jungler los Jungler los Jungler bueno ¿quién sigue? el secretario era Miguel Diego López un español ok de la selva de Oro del Gris hacia el... un valle de Diabolo oh Diabolo mi papá ese es su señor padre ¿él cómo se llamaba? Raúl Luis Medina Gómez Raúl Luis Medina Gómez ¿era Kruner? sí ¿de dónde era él? Barranquilla Barranquilla ¿llegó aquí en los años... ¿qué? después de... ah, por ahí en principio de los... ah, después de los... 49 ok ¿quién más? ah, estos sí los conocemos los hermanos... Santiago Agámez Chara 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 ¿y ese Santiago... ¿él vive aquí en Tenerife? sí por acá en el pueblo con mi papá no vivía aquí en Tenerife sí Santiago Agámez y... y Orlando y Orlando que falleció sí pero Orlando era mayor que él sí 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 muy bien ¿y abajo qué nos aparece? abajo este era un sarchifonista no me acuerdo el nombre ok murió en un accidente o sea saliendo de trabajar se quedó dormido en el carro y me dio la vida sí ¿quién más sigue? este es de apellido Martínez saxofonista saxo alto sí aún vive ¿ah, sí? sí, claro ¿cómo se llamaba? no recuerdo el apellido... ¿el vive dónde? ¿en Pocestá? ¿o quién? no creo que vive en Cali ok ahora está dedicado a la pintura ok ¿quién más sigue? la trompeta del anciano Hilberto algo así era el nombre trompetista y el maestro José María Crisón ¿ah, era ese? sí José María Crisón miren amigos este señor Moreno que vemos acá él vino en 1944 con la orquesta del Caribe del maestro Lucho Rueda ese señor grabó grabó mucho tuvo orquestas aquí en Bogotá vino es con Peñalosa pues Antonio María Peñalosa lo trajo en 1951 a trabajar la Casback increíble la Casback se quedó aquí yo creo que falleció ¿de aquí o en la costa? sí, yo creo que sí bueno en todo caso fue un gran personaje entonces por favor sigamos aquí en el ah bueno esto es lo mismo bueno amigos miren acá esta es la misma fotografía digamos los mismos integrantes distintas fotografías veamos acá esta es la orquesta recuerdan los 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 jungles los jungles pero ellos no grabaron ¿no? era un objeto de planta no, no tocaban en el grill la selva de oro aquí en Chapinero muy bien bueno maestro Raúl por favor cuéntenos que vemos aquí en esta fotografía aquí vemos aquí está el maestro Roberto Lambraño oh ¿dónde está Roberto Lambraño? bueno un momentito es que está un poquito está un momentito Roberto Lambraño era el que está dirigiendo el que sale aquí en la derecha ¿quién es? aquí mi papá en el programa de televisión y había un pianista también ¿quién era? Campo Campo sí ha perdido Campo ¿quién era el papá de Giovanni de Giovanni Campo? de Giovanni Campo murió en un accidente aéreo muy joven yo claro Giovanni tenía tres años bueno aquí vemos unos saxofonistas no sé quién hay uno uno de los hermano de Ramiro 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 miren amigos estas fotos vamos a ver si las escaneamos pero queríamos identificar algunos personas bueno acá observamos la misma agrupación los Junkers esto fue el Junkers esto fue en el la Selva de Oro miren acá Selva de Oro esto como que fue muy famoso acá en Chapinero ¿no? sí y eso era que un grupo grande no era una sonora sino tenía esa era la orquesta planta alternaban con una sonora y con un grupo de Hugo de música moderna que eran los los Mondragones ah Jimmy Mondragón sí estaba negro ok muy bien entonces veamos otras fotografías ¿quién aparece aquí? ah bueno ese soy yo cuando empecé en Garibaldi el gran Garibaldi el gran Garibaldi con Pacho Galán ya estaba en la orquesta de Pacho Galán sí ok ahí tocaba congas y cantaba sí esto tuvo que ser años 70 y qué 4 o 70 sí 73 73 ah ok muy bien en esta fotografía ¿quién apreciamos? mi papá ok en Cali en un programa de radio su papá fue crónico cantante bolero de porro todo 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 eso con la cantante de esa época muy bien aquí estamos haciendo esto como se hacían los los eventos en el hotel que estaban aquí vemos a Marlène Tobar entonces con la orquesta de Ramón Ropain era la que acompañaba de los artistas esto lo colocaban perdón esto lo colocaban en las mesas así maestro Raúl ¿qué observamos acá? bueno aquí observamos a la cantante Marlène Tobar en esa ocasión en esa ocasión iba a ser show de medianoche en San Mún Serrato ok Hotel Pequendam miren esto fue estaba la orquesta de Ramón Ropain iba a ser show si por eso pero Ramón Ropain acompañaba la acompañaba y la orquesta el conjunto Los Muñecos que era el intermedio entonces esto fue esto más o menos ¿qué año sería? eso sería más o menos el año que ve 81 ok si al principio de la década de los años 80 del otro lado ¿qué vemos? están los voces de Nueva York ¿ah eran de Nueva York? si voces muy famoso bueno ¿a este grupo vino acá de alguna gira? si 18 pero era un grupo de voces muy famoso eso era el salón del Serrato también ahí mismo si este salón fue donde se presentaba la orquesta de Lucho Bermúdez de Quendama mira acá del 28 al 30 de septiembre esto tuvo que ser principios de los años 80 si los platters esto lo colocaban en las mesas así en las ok ah ok ¿cuánto le había? si era la pientela eso si si había el show que ese día se presentaba más bien en el barrio todo el mundo ok maestro Raúl cuéntenos usted guarda entre sus archivos algunas partichelas esto es como un score de esto que año fue la pata pelan miren esto es del maestro Julio Erazo y dice que copió ¿quién? Raúl Medina él era cantante pero también era copista si tenía su repertorio en mi forma pero él no hacía los arreglos o no los arreglos y lo que hacía era pasar al punto o sea él era copista entonces eso bueno amigo miren esto eso es parte de la repertorio ok tenía su repertorio miren amigos las partichelas de ese entonces esto tuvo que ser que años 60 tal vez 70 si 60 esto es bueno fíjese que merengue eso lo grabó Julio Erazo la muchacha con la pata esto lo grabó también el trío de bobea y sus vallenatos con Alberto Fernández la pata pelada eso fue muy éxito miren acá amigos la primera trompeta miren esto bueno para mostrar cómo eran las partituras de hace no no existían los finales bueno claro vamos listos y bueno amigos seguimos